Se que te conozco poco Pero me basta mirarte a los ojos Y saber que hay algo especial en ti Lo sé por lo que tú causas en mí Ya se me ha vuelto un antojo Te veo a lo lejos y me vuelvo loco Como quisiera tenerte conmigo Dame la oportunidad de ser tu abrigo Te abro la puerta de mi alma Te doy la llave de mi corazón Quiero que tú pierdas la calma De tu felicidad ser la razón Te abro la puerta de mi alma Hoy mi destino va en tu dirección Por más que sobren las palabras Lo que yo siento va en esta canción Aunque pienses que estoy loco Siento que te voy queriendo de a poco Solo te pido que confieses en mí Yo quiero ser una parte de ti Sé que tienes miedo Sé que tienes miedo Pero sé que puedo Debo verte una sonrisa Que brilles de nuevo Te abro la puerta de mi alma Te doy la llave de mi corazón Quiero que tú pierdas la calma De tu felicidad ser la razón Te abro la puerta de mi alma Te doy la llave de mi corazón Quiero que tú pierdas la calma De tu felicidad ser la razón De tu felicidad ser la razón Te abro la puerta de mi alma Quiero que tú pierdas la calma Quiero que tú pierdas la calma Te abro la puerta Te abro la puerta de mi alma De tu felicidad ser la calma La fauna Es un hijo De tu felicidad ser la calma De tu felicidad ser la calma De tu felicidad ser la calma Ese autorismo R kg La patientidad ser la calma De tu felicidad ser la calma Gracias.